Hoy lunes los hondureños amanecen con nuevas rebajas en el precio de los carburantes, anunció la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Comisión Administradora de Petróleo. Esto viene a aliviar el bolsillo de muchos ciudadanos, asimismo la cocina de los hogares sanpedranos, en especial los negocios de comida del sector informal, porque hay una baja en el gas doméstico de 33.65 lempiras. Nosotros gastamos, nosotros no, serían unos 6, 7 chimbos en la semana, que ya en eso me haría, por lo menos un gas me ganaría yo en la semana menos de gasto. Si todo sube, uno tiene que incrementarle los precios, aparte de incrementar los precios, uno recorta personal, porque ya no le da para estar pagando tanta, sacar para tanto pues. En los negocios de producción de tortilla en el mercado Guamilito, manifestaron que el gas LPG lo cambian día de por medio, y con esta rebaja al gas doméstico se ahorrarán 120 lempiras por semana, y piden al gobierno que los precios sean estables. Estamos alegres, ¿verdad?, porque el gobierno ha anunciado una rebaja en el cilindro de gas, pero todo este tiempo que el precio ha estado alto, nosotros hemos tenido que absorber los costos, porque al cliente no le podemos subir los precios de las tortillas. Al bajar el gas es bueno, pero el problema es que le bajan 30, y luego al mes le está aumentando 40, o sea que al final nos afecta. Otros dicen no tenerle fe a las rebajas oficiales del querosén, ya que la empresa privada junto al gobierno mantienen sus propias políticas comerciales para no verse afectados. Yo siento que eso es así como un confite que no se puede disfrutar mucho, porque tanto el gobierno como los empresarios tienen una política económica que no necesariamente es a favor del pueblo y de los más necesitados, sino que es a favor de intereses bien particulares. Denise Abregón en cámara, Saray Montiel, Noticiero Campus Televisión.